como están todos soy Fayan Solano de Royal Boxing News bienvenidos a este vídeo señoras y señores en esta ocasión me gustaría que habláramos de el anunciamiento de la pelea entre David Benavides y David Lemieux el cual va a dar como resultado el campeón interino del peso super mediano por el consejo mundial del boxeo señores en primera instancia quiero que hablemos de bueno las primeras impresiones de este anunciamiento ya sabíamos hace unas semanitas que el consejo mundial del boxeo había justamente ordenado esta pelea entre Benavides y Lemieux por el campeonato interino pero aún no conocíamos la fecha como tal o el lugar para este evento ya se ha definido el 21 de mayo señores será la pelea entre estos dos boxeadores repito peso super mediano campeonato interino del consejo mundial del boxeo no podemos ignorar no podemos dejar de lado que evidentemente el campeón recuerdenlo el campeón indiscutido de esta división de las 168 libras es Saúl el Canelo Álvarez sin embargo como ya es sabido por todos el Canelo Álvarez no solamente tiene entre comillas el problema de ser el campeón indiscutido es decir de los cuatro cinturones de esta categoría de peso sino por lo tanto siendo ese campeón discutido es difícil de que logre hacer las defensas mandatorias de cada una de las organizaciones y como segundo hace ya una semana un poco más de una semana el Canelo ya dejó claro cuál es su intención en su carrera boxística y la cual va a ser enfrentar en las 175 libras al ruso Dmitri Vivol sobre esta pelea entre el Canelo y Vivol ya hablamos en otro vídeo y seguiremos hablando más adelante en otros espacios destinados para eso dedicados a esta temática pero hoy simplemente lo traigo a mención para que ustedes sepan por qué este campeonato interino del consejo en el peso super mediano David Benavides este estadounidense mexicano lo podríamos llamar así llega con un récord invicto en 25 peleas es un boxeador que tanto en lo personal como para mucha gente es posiblemente el mejor boxeador de esta división aparte del Canelo Álvarez estoy hablando de las 168 libras para muchos y yo me incluyo ahí es potencialmente el mejor rival que puede haber para el Canelo Álvarez señoras y señores porque David Benavides tiene un boxeo que es muy bueno muy bueno me refiero a que tiene muy buenas herramientas tiene técnica es ordenado y resalta porque aparte de tener una pegada muy fuerte de 25 victorias David Benavides tiene 22 victorias por knockout tiene 22 es una tasa de knockout muy alta y además de tener pegada tiene velocidad poco boxeadores señoras y señores poco boxeadores sean el lujo de contar con pegada y velocidad en este deporte David Benavides es muy bueno y le ha ganado a buenos boxeadores también hay que aclarar David Benavides aún no ha enfrentado a grandes nombres en su carrera pero es que tiene 25 años señores es un boxeador muy joven pero que ya abarca bastantes peleas como profesional y que abarca buenas peleas su último combate fue justamente frente a Kyron Davis la verdad fue un combate donde de entrada prácticamente podríamos decir que ya conocíamos el ganador de esa pelea sabíamos que Benavides iba a ganar y más bien nos preguntábamos en cuántos rounds iba a despachar a Davis bueno más allá de que lo azotó durante varios rounds fue hasta el round 7 donde le propino knockout y estamos hablando de noviembre del año pasado así que se ha mantenido en ritmo David Benavides mucho cuidado con este boxeador porque si lo sigue haciendo así de bien muy probablemente lo veamos enfrentar al Canelo Álvarez y si no lo enfrenta por lo menos estoy completamente seguro que este boxeador Benavides va a pelear por campeonato mundial y va a ser de mucho cuidado mucho cuidado en esta categoría a las 168 libras en contraparte está David Lemieux canadiense él un boxeador ex campeón pero de la categoría de peso mediano señores David Lemieux es un boxeador que digámoslo en su mejor momento sobresalió por justamente tener muy buen boxeo boxeador digamos que también movía masas no mucho especialmente en su país pero que lastimosamente para él se enfrenta a Gennady Golovkin y Golovkin la verdad es que hizo con Lemieux lo que quiso sabemos del nivel de Golovkin y el día en que se enfrentaron estos dos Triple G y David Lemieux más allá del favoritismo que tenía Golovkin aún siendo campeón Lemieux lo hizo lucir bastante mal Golovkin lo noquea de una forma bastante contundente a partir de ahí pues Lemieux entra un poco como en picada en su carrera y aunque después de esa pelea la mayoría de sus próximos combates han sido victorias también lo recordamos ampliamente por aquel combate frente a Billy Joe Sanders un combate en donde Billy Joe Sanders literalmente o bueno metafóricamente le pega un baile le da una cátedra de boxeo que yo creo que a Lemieux no se le va a olvidar nunca y a los fanáticos de boxeo tampoco una pelea que además de hacer lucir mal a David Lemieux fue el que sacó entre comillas al estrellato a Billy Joe Sanders y en estos momentos bueno que se encuentra recuperando la lesión después de su pelea contra Canelo Billy Joe Sanders sigue posicionado como uno de los mejores en esta división David Lemieux viene también de ganar señores su récord es de 43 victorias con 4 derrotas es un boxeador que no deja de ser muy bueno no tiene tan avanzada edad 33 años podríamos decir que todavía está en un buen momento de su carrera su última pelea fue frente a David Segarra ganó por knockout en el segundo round sin embargo también hay que decir que al igual que con David Benavides David Lemieux su última pelea también básicamente era el gran favorito para ganar y así lo logró entonces este combate muchachos va a enfrentar a dos boxeadores que son muy buenos sin embargo David Benavides es el que viene notablemente en mejores condiciones más allá de que David Lemieux viene de ganar sus tres últimos combates no bueno en realidad sus últimos cinco últimos combates el mayor nombre que se resalta de estos es Gary O'Sullivan sin embargo fue en las 160 libras 160 libras señores únicamente digamos que la pelea más importante siendo esta en una otra categoría de peso no es que le aporte mucho a David Lemieux teniendo en cuenta que las últimas tres son boxeadores de me perdonan pero de segunda categoría mientras que David Benavides viene progresando cada vez más en sus rivales ha enfrentado buenos boxeadores podríamos decir que su victoria más importante fue frente a Anthony Virrell buen boxeador también en esta categoría de peso super mediano pero aquí ya de entrada me gustaría decir quién debería ser el favorito en la pelea creo que tampoco hay que dar mucho rodeo David Benavides debería ser favorito y yo creo incluso amplio favorito para ganarle a David Lemieux señores Benavides hoy por hoy nos ha mostrado más recursos entre esos mayor velocidad mayor aguante de golpes mayor alcance podríamos decir que notablemente una mayor pegada un mejor ritmo frente a mejores rivales es más joven David Benavides tiene más apoyo de la gente bueno no sé qué más me falte por decir aparte también de su velocidad creo que ya lo mencioné David Benavides para mí en muchos aspectos está por encima de David Lemieux creo que David Lemieux por ahí podrá sobresalir en su experiencia por ahí podrá sobresalir en qué sé yo la picardía que pueda tener basado en la experiencia que tiene frente a buenos boxeadores pero señoras y señores yo creo que David Lemieux honestamente no tiene opción de ganarle a Benavides entonces en este punto simplemente quiero decir que David Benavides debería ganar y me gustaría entonces de que habláramos de qué sería lo que hipotéticamente vendría para David Benavides porque si Benavides le gana a Lemieux como es el caso que yo pienso ¿a quién enfrentaría David Benavides? ¿qué va a pasar con Canelo señores? porque yo no tengo la menor duda de que la mejor pelea que puede tener David Benavides incluso la mejor pelea que puede haber en la 168 es Benavides frente al Canelo pero por lo menos para este año pareciera muy difícil muy difícil porque ya Canelo está enfrentando a quien para mí es su mejor oposición al día de hoy que Demitri Vivol vamos a tener esta pelea en mayo en septiembre ya la firma de este contrato con The Sun fueron dos peleas una de ellas contra Vivol en mayo y la segunda contra Triple G la trilogía en septiembre yo dudo que Canelo vuelva a pelear este año teniendo en cuenta que va a tener estas dos peleas es difícil puede que ocurra puede que no pero aparte si llega a ocurrir una vez cumpla con estas dos peleas sigue teniendo de cara Artur Beterbiev sigue teniendo de cara a Germal Charlo ustedes saben que el equipo de Canelo es muy inteligente y ustedes saben también que David Benavides tiene un buen equipo y David Benavides sabe que a él también le conviene dejar pasar un poco más de tiempo y de peleas para afianzarse más en la división para agarrar más confianza y tener más experiencia a Benavides en esta categoría y poder llegar a enfrentar al Canelo en las mejores condiciones porque seamos honestos muchos me podrán decir que la mejor pelea del Canelo sería contra Benavides en la 168 pero seamos honestos más allá de que Benavides sea quien más pelea le dé al Canelo no quiere decir que le vaya a ganar no quiere decir que le vaya a ganar porque aún así Canelo sigue teniendo mejores recursos la experiencia el momento a Benavides no le conviene pelear ahorita contra el Canelo únicamente le convendría en términos económicos pero hoy sabemos que no le conviene pero de aquí a un año un año y medio quizás dos años les aseguro que esta pelea será mucho más caliente que lo que tenemos o lo que pensamos al día de hoy yo creo que Benavides va a ganar contundente pero me gustaría saber qué piensas tú acerca de esta pelea Benavides contra Lemieux 21 de mayo señoras y señores piensas que el Canelo una vez enfrente a Triple G en septiembre debería enfrentar a Benavides o te gustaría verlo frente a Germán Charlo te gustaría verlo entre el hipotético ganador entre Artur Betelbiev y Joe Smith Jr porque tengamos en cuenta que estos dos boxeadores tienen pensado un combate de unificación quien salga victorioso podría enfrentar al Canelo perfectamente y podríamos estar viendo incluso otro campeón indiscutido en la 175 e imagínense ahora que sea el Canelo entonces esto quita las probabilidades de que enfrente a Benavides estoy hablando de Canelo pero no sabemos todavía qué puede pasar no sabemos si Canelo va a enfrentar a Bivoli y le va a ganar no sabemos si va a ganar la trilogía entonces simplemente estamos especulando teniendo en cuenta lo que yo considero está pasando por lo menos al día de hoy el nivel que tienen al día de hoy todos estos boxeadores déjame saber ahí en los comentarios qué te gustaría ver en las peleas de estos boxeadores entre ellos crees que Benavides va a ganar crees que va a ganar por knockout déjame saber en los comentarios también de qué otras temáticas que gustaría que habláramos señores si este video te gustó dale un pulgar arriba compártelo con tus amigos suscríbete al canal de Royal Boxing News aquí tenemos lo mejor del boxeo señores los mejores análisis así que nos vemos en la próxima un abrazo chao chau chau